Bueno, pues bienvenidos a esta comparecencia con Caiki Fernández. Nos va a acompañar Diego Masiel, que es el coordinador de los servicios médicos de la Unión Deportiva de la Mería, puesto que no maneja todavía el idioma. Antes de la rueda de prensa, nos gustaría como club y como departamento de comunicación, bueno, comunicaros, nuestro compañero Javier Rufet ha tenido un percance, ha tenido problema, una cardiopatía, una especie de infarto. Se encuentra bien, está hospitalizado, pero desde el club y desde el gabinete de comunicación queríamos un poco también trasladarle todo el ánimo, toda la energía positiva, que ahora necesita también la tranquilidad. Y bueno, pues dicho sea de paso, que la esperamos pronto y que seguro que con esto también le vamos a animar un poquito. Cuando queráis, comenzamos el turno de preguntas con Caiki y Diego será el que nos haga de traductor. Antonio. Hola, Caiki. Bienvenido, aunque ya ha jugado varios partidos y llevo un tiempo en Almería. Quería saber qué balance haces de estos meses, de este tiempo que llevas aquí en Almería, desde que aterrizaste a mediados del verano. Gracias. Hola, buenas, primeramente. Yo voy a hablar un poquito después también porque estoy estudiando y quiero hablar también, poco a poco. Primero yo quiero agradecer la oportunidad de hablar con vosotros. Esta oportunidad en Almería es muy buena. Estoy muy contento de estar acá. Creo que en los primeros meses que yo voy trabajando acá, veo que el equipo trabaja muy fuerte. Yo tengo mucha ilusión también acá y creo que vamos a hacer un gran trabajo este año. Está apenas empezando la liga y creo que tienes mucho para hacer más todavía. Antonio, perdón. Buenos días, Caiki. Bienvenido, por supuesto. Quiero preguntarte a los jugadores que suelen venir de ligas de Sudamérica, de Brasil, de Argentina, que es un salto grande jugar en España, en Europa. ¿Cómo estás sintiendo ese cambio? Si es muy grande o si te estás adaptando bien a la liga española. Gracias. Gracias, nuevamente. Claro que es muy gratificante para mí jugar en la liga, que es una liga grande, muy grande, vista por todo el mundo. Y salir de Brasil para acá fue muy bueno para mí. Creo que estoy adaptando bien, conociendo poco a poco qué es la liga. Estoy muy contento de estar acá y espero jugar muchos años para acá también. Caiki, buenos días. Bienvenido a la Unión Deportiva de Almería, bienvenido a esta ciudad. La afición está encantada contigo. Eso es lo primero. ¿Qué fue lo que te motivó a fichar por la Unión Deportiva de Almería? Porque en Europa se te consideraba como una perla, con una gran proyección de futuro y muchos equipos parecían que te pretendían. Incluso se habló del FC Barcelona. ¿Por qué fichar por la Unión Deportiva de Almería? ¿Por qué se optó por la Unión Deportiva de Almería? Si tuvieron otros clubes procurando por ti, incluso Barcelona quería contratarte. ¿Por qué se optó por la Unión Deportiva de Almería? Yo estaba muy contento porque sabía que era una liga muy disputada, muy técnica. Entonces, tendo muchos clubes atrás de mí, la persona queda muy contenta, pero almería yo sabía que era una oportunidad muy grande para mí, para mostrar mi trabajo, empezar bien en Europa, y también aprovechar y agradecer la afición por todo el apoyo de siempre. Bienvenido. Yo te quería preguntar, después de haber sido titular en las primeras jornadas, ¿entiendes el por qué los dos últimos partidos han salido del equipo? Claro que entiendo, yo estoy siempre preparado para jugar, eso es lo importante, pero nosotros estamos en la misma página siempre, el grupo es muy unido, trabajamos juntos siempre, y creo que tienes mucho para hacer ainda, y yo estoy preparado siempre para cuando surgir una nueva oportunidad, yo agarrar de la mejor manera. Kaiki, me gustaría preguntarte si has tenido algún espejo o algún central brasileño que inspire tu juego, ¿no? Aquí en Europa han destacado jugadores que conoces perfectamente, Thiago Silva, Marquinhos, son centrales que no son de mucha envergadura, que destacan seguramente por su colocación, por su buena lectura de los partidos, no sé si hay algún central en específico brasileño que haya sido el que te inspire, porque tú todavía eres muy joven y tienes todavía muchísimo que crecer. Primero quería decir que es muy gratificante trabajar con Rodri, yo no conocía, es un gran central, yo admiro mucho a ellos por su trabajo, por la persona que eres, y fuera del club, yo creo que Marquinhos, porque tiene las mismas características que yo, no es tan alto, tienes buena cualidad técnica también, entonces yo creo que Marquinhos es donde yo me inspiro más. Buenos días y bienvenido, Kaique Almería. Gracias. ¿Qué diferencias ves entre el fútbol que se desarrolla en Brasil, en Sudamérica, y el fútbol que se celebra aquí, que se juega aquí en Europa? Yo me quedé poco en Brasil, solo jugué un año en profesional, pero yo veo que Europa es un poco diferente, claro, la organización, todo es muy diferente, tienes algunas partes dentro del campo también, que es la organización de equipo, pero es poca cosa también, no es mucho, ¿sabes? Estoy muy encantado con Europa, claro, porque es diferente, pero yo estoy adaptando bien también. Buenos días, Kaique, hablabas de Marquinhos y que era el espejo que te podías fijar por característica, le acabas de dar al míster una solución, recuerda que Marquinhos también ha jugado de medio centro defensivo, ¿cómo te verías en esa posición si el míster quiere que juegues o que seas el Marquinhos de este equipo? Yo, cuando era bien niño, bien pequeño, yo quería empezar jugando de medio centro, pero por algunas formas yo fui para central, es una posición un poco diferente porque juegas de espaldas para la equipa adversaria y centrar tu juega de frente, entonces tienes que trabajar mucho eso, pero yo jugué una partida el año pasado en Santos también, contra Palmeiras, de medio centro, fue una experiencia muy buena y claro, si el míster precisa de mí, allí yo hago, pero yo soy más central. Hablando de nuevo de la Liga Española, es un salto, como le comentabas al compañero, jugar en Brasil, a jugar en la Liga Española y ya has tenido la oportunidad en los primeros partidos de enfrentarte a dos de los grandes equipos de Europa, como son el Real Madrid y el propio Sevilla. Otra cosa, vimos tu enfrentamiento directo con el propio Vinicius, ¿cómo te ves? Como defensa, ante delanteras y ante jugadores que marcan tantas diferencias como hay en la Liga Española. Perdón, cuando yo sabía que mi debut sería contra el Real Madrid, yo estaba muy contento por jugar contra un gran equipo de Europa en mi primer partido por Almería. Vinicius, todos sabemos que es un gran jugador, yo sabía que tenía trabajo para jugar contra ellos, pero yo estaba tranquilo, sabía de mi potencial. Claro que fueron dos grandes partidos, Real Madrid y Sevilla, sabemos de la calidad de ellos, pero yo tenía confianza en mi equipo también. En los pocos días que yo trabajé acá, sabía que la equipa era buena y podíamos competir de igual para igual, ¿sabes? Entonces, eso. Rafa. Hola, Kaiqui. Sella, bienvindo, ¿no, Diego? Gracias. Sella, bienvindo, se dice, ¿no? ¿Tienes la sensación, Kaiqui, de que con 18 años tu padre te trae al estadio a entrenar, tu padre te recoge? Es así, ¿no? Sí. Todo va muy rápido y además los tres partidos que has jugado lo has hecho perfecto. Yo creo que está todo muy rápido en tu carrera, aún tu padre te busca, y te pega, y las tres partidas que has jugado lo has hecho perfecto. Todo en mi vida ha sucedido muy rápido, mi subida para profesional de Santos también fue muy rápido, con 17 años, yo no esperaba mucho. Entonces, yo estoy acostumbrado con esto, todo va a suceder muy rápido, mi padre me trae al estadio, yo no tengo la carteira aún, porque hace poco tiempo que yo completei 18 años. ¿Qué más que era? Perdón. ¿Y como se ha hecho las partidas muy bien, las tres partidas, fue perfecto? ¿Cómo se siente? Perdón por eso. Las tres partidas para mí, como yo dije, yo quedé muy contento con mi desempeño, sabía que era una gran oportunidad para mí ser visto por el mundo, porque la liga es muy grande, y entonces yo estoy muy contento. Kaique, has coincidido en la liga brasileña con Lázaro Vinícius, ahora estáis aquí los dos. No sé si allí has podido conocerlo bien, en profundidad, en la liga brasileña lo conocías, y en ese caso, ¿qué puede aportar al equipo y qué tipo de jugadores? Lázaro, yo jugué contra él más en la base, no mucho en profesional, pero yo sé que Lázaro es un gran jugador. Yo he visto él jugar más de extremo, ¿sabes? Pero hace todas las posiciones de ataque, un poco de centro, media punta, extremo. Es un gran jugador. Yo lo admiro mucho, desde cuando estaba en la base, en los profesionales de Flamengo, y también tienes todo para disfrutar aquí en Hombería. Kaique, yo sé que es difícil definirse uno a sí mismo, ¿no? Pero, ¿cuáles crees que son las cualidades que mejor te definen como futbolista? Yo, es difícil, como tú hablas, pero yo creo que más mi pase, ¿sabes? Mi parte de calidad técnica es mi punto principal. Yo trabajo mucho en esto también. Yo sé que tengo que mejorar siempre, tengo mucho que mejorar, pero de parte principal, sin de mi característica, yo apunto esto, mi parte de calidad técnica. Kaique, a pesar de tu juventud, tan solo 18 años, has demostrado ya aquí en la Almería tu madurez y tu liderazgo dentro del campo, ¿qué crees que te ha hecho formarte así y tener esa personalidad? Yo creo que desde pequeño yo siempre fui capitán en los equipos de base, en la selección también de base. Entonces, creo que esto me ayudó mucho en mi crecimiento, en mi amadurecimiento. Y creo que, mismo yo siendo joven, yo puedo contribuir mucho con equipo dentro del campo, fuera del campo, en algunas actitudes también. Entonces, yo tengo un poco de esa lideranza dentro de mí y yo tento lo máximo. Claro que tienen los veteranos acá también, pero lo poco que yo puedo acreditar, yo ayudo. Kaique, enhorabuena por tu maestra de español o por ti mismo, porque lo estás abordando, te estamos entendiendo perfectamente. Mi pregunta, ¿sueñas después de haber estado en las categorías inferiores de Brasil por poder dar el salto a la selección absoluta pronto? Claro, este es un sueño de todo brasileño desde pequeño. Gracias a Dios yo tengo pasaje por todas las bases de selección, 15, 17, 20. Y ahora, claro que siempre queremos estar en principal, pero yo creo que todo tiene su momento. Yo soy muy joven y tengo mucho que trabajar aún para poder estar. Una última pregunta, Pedro, sí. En cuestión a la pregunta del compañero, lo de la absoluta, tienes contrato hasta 2028 y el próximo mundial es en 2026. Ahí hay que ir sí o sí, en Estados Unidos. Gracias por eso. Claro que trabajamos siempre para esto, para estar en todas las competiciones, tanto nacionales como en los clubes también. Espero tener esta oportunidad, yo voy a trabajar mucho para esto. La selección de tres grandes jugadores también, pero que hasta ahí tienes mucho tiempo, ¿no? Entonces yo voy a trabajar mucho para poder estar.